Ya, mi edad jugará Y llora, es como esperanza Y sufrir, es por causa de Dios Y de tormenta, la pesada caiga Y su fuerza, que la quitarás Y lloras, es como esperanza Y sufrir, es por causa de Dios Y de tormenta, la pesada caiga Y su fuerza, que la quitarás Y de tormenta, la pesada caiga Y de tormenta, la pesada caiga Y de tormenta, la pesada caiga